¿Socaron la foto? Decime la receta Te voy a filmar Un kilo de harina de manteca 150 gramos de manteca Leche cantidad necesaria 5 huevos Una cuchara y media de sal O más Ah, entonces 150 gramos de manteca Y ahora díganme la preparación, por favor No Se amasa todo Por favor, les he pedido, por favor Díganme la preparación Bueno, se pone un kilo, el kilo de harina Bien, gracias Muy bien, listo, eso es todo Ahora, ahora la señora Que tiene un gatito llamado Sabrina Nos dirá Nos dirá ¿Cómo es de delicioso este chipá? Mmm, maravilloso El chipá más rico que probé en mi vida ¡Descríbelo! ¡Descríbelo! Es como Un cielo estrellado en el campo Más o menos ¿Cómo es que está ahora? ¿Dianulado o no? No, dianulado no Una vez que mezcla estos ingredientes puede quedar así Puede O no Puede Puede fallar Olvidé de decirles que estamos en el canal de cocina Ese que dura 3 minutos 33 ¿Cuánto tiempo nos queda? ¡Oye! ¡Debes comer chipá! ¿Te gustó el chipá, Juan? Eh, no lo puedo tomar La puerta, Juan Juan, cerrá la puerta ¿Y tú, Manuel? ¿Cómo describes? Juan ¿Qué no sabes? ¿Qué no sabes? Ah, los chipás son como pata de perro muerto Bueno, digamos que cada uno tiene su propia descripción ¿Y tú, Juan? Su propia pata de perro muerto Debes probarlos No, ¿para qué no se hace eso, Juan? Cada uno tiene su opinión Pero el canal iba a quedar mejor si todos decían que eran ricos, ¿no? No, probé un cachito No, gracias Bueno, esto está quedando un poco mal Otro tema, eh ¿Puedes decirnos quién los ha ayudado a cocinar? Yo No ¿Cómo que no? Sí Ah, y Nadia y Maica ¿Dónde aparecieron? ¿Qué hora era cuando cocinaban los chipás? No recuerdo ¿Estaban respirando? Sí, gracias a Dios, sí Estábamos respirando Papá, levanta las manos Bueno, muy viva no hubiese quedado Las dos Quédate así Y espera, quédate así Estás haciendo la vertical Ay, no, te caíste Bien Bien Ahora tenemos gente que no contradice los chipás Ay Ay Me p...